¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, una vez más al canal de Poesp. Hoy os presentamos una guía de concepto ya un poquito avanzado, o bastante avanzado, que es cómo calcular nuestro DPS. Saber cómo calcular nuestro DPS es importante, puesto que nos va a ayudar en dos tareas clave en Path of Exile. Una va a ser comprender mejor la mecánica en cuanto al daño, y por otra parte nos va a ayudar a poder crear nuestras propias builds desde cero, con una perspectiva real de cuánto daño haría esa build, de forma que no tengamos que subir un personaje hasta el nivel 80, para saber si es viable o no. Bueno, comencemos con el concepto de DPS. DPS son las siglas en inglés de Damage Per Second, o lo que es lo mismo, daño por segundo. Debemos tener clara la diferencia entre el daño que cada uno de nuestros ataques va a realizar y el daño que realizamos por segundo. Esto es muy útil en cuanto a la hora de calcular si seremos capaces de aguantar el reflejo de daño, el porcentaje de Lich de vida o de mana efectivo que vamos a tener, etc. En función de nuestra velocidad de ataque o de castillo, nuestro daño por segundo va a crecer de forma importante. El daño que realizamos por golpe lo vamos a llamar daño neto, y al daño que realizamos cada segundo lo vamos a llamar evidentemente DPS. Bien, debemos hacer una pequeña diferencia entre el DPS de un arma y el DPS de nuestro personaje. El DPS de un arma es el que se suele utilizar a la hora de comprar y vender objetos o tasar un objeto en cuanto a lo bueno que pueda ser o no, ¿de acuerdo? Para calcular el DPS de un arma tenemos una fórmula bastante sencilla, ¿de acuerdo? Casi mejor hacerlo con la calidad aplicada, pero se puede hacer sin calidad también, ¿de acuerdo? Entonces la fórmula básica para el cálculo del DPS de un arma es la siguiente. Los daños mínimos del arma, tanto físicos como elementales, más los daños máximos del arma, físicos y elementales, lo sumamos, lo dividimos entre dos y lo multiplicamos por la velocidad de ataque del arma. Ese será el resultado del DPS del arma, ¿de acuerdo? Esto será lo que veáis muchas veces en el chat como 250 DPS, 350 DPS, 500 DPS de un arma. Bien, os mostramos un pequeño ejemplo con este arma que tiene daño físico, daño elemental de rayo. Vemos la fórmula, ¿de acuerdo? Cogemos los daños mínimos de físico y de rayo, los daños máximos de físico y de rayo, los sumamos, los dividimos por dos y los multiplicamos por la velocidad de ataque del arma. Y nos queda el DPS. Bien, para los hechizos se puede calcular igual, porque los hechizos muchos tienen un daño mínimo y máximo que dan por cada nivel. haríamos la misma fórmula, ¿vale? Solo que lo deberíamos multiplicar por nuestra velocidad de casteo, que es un poco más complejo de obtener, ¿vale? La deberíamos obtener del árbol de pasivas. Perdón. Bien, a la hora de escoger luego ya un arma con más o menos DPS, depende de vuestra build, de la misma forma que un arma que parece que pega poco pero a mucha velocidad puede tener un DPS superior a un arma que pega mucho pero va a una velocidad muy lenta, ¿vale? Bien, esto por una parte. Ahora vamos a pasar a lo que es el cálculo del DPS del personaje. Para ello debemos tener en cuenta las siguientes cosas. La gema de skill que vamos a utilizar, las gemas de soporte que va a llevar linkadas, el equipo que vamos a utilizar y las pasivas de nuestro árbol de pasivas que afecten a esa habilidad, ¿vale? Para las gemas vamos a tomar como base siempre, porque es la forma de saber el tope de la build hasta cierto punto, gemas a nivel 20 y calidad 20, si es que la calidad ayuda a la skill, ¿de acuerdo? Tiene algo que aportar. Entonces, cogeremos nuestra skill con las gemas que les vayamos a linkar, buscaremos las propiedades de esa gema a nivel 20 y la calidad 20 si aplica y las anotaremos. Bien, esto tanto para la gema de skill como para las gemas de soporte. En cuanto a nuestro equipo, anotaremos todos los daños y porcentajes que puedan afectar a la gema, ¿vale? Si habéis visto la gema podéis ver que tiene marcado, pues unas tienen attack, otras spell, otras tienen area of effect que aparece como AOE, otras aparece fuego o hielo o etcétera, ¿vale? Es importante mirar esos parámetros de la gema porque son los que nos van a indicar qué gemas de soporte funcionan bien con ellas y qué atributos del equipo y del árbol de pasivas le van a afectar, ¿vale? Que son los que vamos a tener que anotar para hacer nuestro cálculo. Bien, del equipo anotaremos todos esos parámetros que nos puedan añadir daño al DPS, ¿vale? En el caso del arma, pues miraremos daños físicos, daños elementales, velocidad de ataque, la base de crítico del arma, si es un spell, la base de crítico del spell aparece en la gema y en el resto de las piezas, pues miraremos si nos dan velocidad de ataque o de casteo o spell damage o daño elemental o un porcentaje de daño con armas, todas estas cosas que aparecen en las propiedades de los ítems, ¿vale? Si son únicos y tienen propiedades especiales como más daño de área y tal, también lo anotaremos. Bien, una vez sabido ya qué tipo de skill vamos a utilizar y qué pasivas le van a afectar del árbol, ¿vale? Podemos obtener también un resumen total de nuestro árbol de pasivas, ¿vale? Hay muchas herramientas como el PoeSkillTree u otros similares que tú coges la URL de tu árbol de pasivas, cogida de la web, la pegas y te sacan un resumen completo de todas las propiedades que tiene tu build, ¿vale? Pues vida aumentada, daño aumentado, evasión, armadura, daño elemental, velocidad de casteo, crítico, etc. Eso nos es muy útil a la hora de hacer una teoría porque creamos el árbol de pasivas, lo cargamos, obtenemos todos los datos y podemos calcular el DPS con eso, ¿vale? Bien, para la fórmula, perdón, para la fórmula, vamos a coger, por ejemplo, en nuestra web, en poes.com, en la sección de personajes, en Shadow, tenemos una build de RIP, ¿vale? Que además es una build que tiene un DPS bastante alto y la vamos a tomar como ejemplo, ¿vale? Os voy a mostrar aquí las gemas que utiliza, que son estas, ¿vale? Lleva un 6-link. Os voy a mostrar también una parte del equipo, solo un pequeño ejemplo, ¿vale? Para que veáis el arma que lleva, algún anillo, etc. Después, esta build utiliza 4 cargas de Frenzy y 4 cargas de Power, ¿vale? Y el Aura Hatred, que le da un 36% a nivel 20 de daño de hielo añadido sobre su base de físico. Bien, lo primero que haremos será coger todas estas gemas que utiliza, que os hemos mostrado, y anotar sus propiedades a nivel 20, calidad 20. Bien, las anotamos en una parte. Bien, cargamos nuestro árbol de pasivas y cargamos todos los datos que incrementan. Os voy a poner aquí un pequeño ejemplo corto de habilidades o bonus o beneficios que vienen del árbol de pasivas, ¿vale? Podéis ver un porcentaje incrementado de crítico con dagas o posibilidad de crítico o crítico con armas a una mano, daño físico incrementado, velocidad de ataque aumentada, etc. ¿Vale? Esta es una pequeña muestra porque la lista es muy grande, ¿vale? Anotáis todos esos datos, ¿vale? Y a partir de ahí ya podemos empezar con el cálculo del DPS de nuestro personaje. En este caso vamos a hacer también un cálculo del DPS del arma que utiliza, ¿vale? Es una daga que tiene daño 148 más A399 de daño físico, ataca a 2,02 de velocidad de ataque y tiene una base de crítico de 9,21. Bien, el DPS básico de este arma, como ya hemos comentado antes, cogemos la fórmula, daño mínimo más daño máximo partido entre dos y lo multiplicamos por velocidad de ataque. Lo aplicamos y nos queda un DPS de 552,47. Bien, ese es el DPS del arma. Ya nos olvidamos de ese tema, sabemos que tiene un arma con un DPS brutal. Bien, ahora vamos a empezar ya con el cálculo del DPS del personaje. El primer paso de todos es calcular el daño físico neto. El daño físico neto, como veis en la fórmula, es los daños mínimos de arma y de equipo físico y los daños máximos de arma y de equipo físico y los sumamos, ¿de acuerdo? Sumamos, pues, un anillo, por ejemplo, que da daño físico de tanto a tanto, daños que haya en guantes o en botas, etc. Bien, los sumamos, los dividimos por dos y los multiplicamos por todos los modificadores in-creaset y de-creaset que afecten al físico. ¿Vale? Todos los modificadores del árbol de pasivas que digan tanto por ciento incrementado, melee physical damage o tanto por ciento incrementado, physical damage o tanto por ciento incrementado de daño con armas de una mano porque utiliza una daga o tanto por ciento incrementado, ¿de acuerdo? En función del arma y de la skill, en este caso es una skill de melee que es RIP, cogeremos todos esos modificadores. Esos modificadores normalmente suelen ser un 80% un 50% un 40%. Los dividimos por 100, ¿de acuerdo? Y los ponemos en la fórmula. Veis que está aplicado, por ejemplo, hay un modificador del 86% que es 0,86, otro del 80% que es 0,8, ¿de acuerdo? Y ahí ponemos los in-creaset y de-creaset. Sumamos todos los in-creaset y si hubiera de-creaset lo restamos. Ese resultado lo multiplicamos por los modificadores more y por los modificadores less. Recordad que tenéis un vídeo en nuestro canal en el que se explica claramente la diferencia entre modificadores in-creaset y de-creaset y modificadores more y less. Es importante entender cuál es la diferencia entre ellos y el efecto que tienen, ¿de acuerdo? Porque vamos a tratar también de entender cómo afecta los cambios de equipo que hagamos a nuestro personaje y por qué puede subir tanto o tan poco el DPS. Bien, aplicando esta fórmula nos queda que con el equipo que utiliza esta build y la daga que utiliza, el daño físico neto que hace es de 1925,7. El siguiente paso será calcular el daño elemental neto ¿Qué hace esta build? En este caso, vamos a coger el daño que le va a dar el Hatred, que es un 36% sobre la base de físico. Si el arma o partes del equipo o otras auras añadirán daño plano o elemental, ¿vale? Como puede ser Anger, puede ser Kruat o puede ser que el arma tuviera daño de rayo o de fuego o de frío, etc. Lo aplicaríamos en esta fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, el daño elemental medio A sería los daños mínimos y máximos de daño elemental de arma y equipo dividido entre dos. Lo multiplicaríamos por los nodos en este caso los nodos que tengamos en el equipo de Increase de Elemental Damage Increase de Elemental Damage o Increase de Elemental Damage con Weapons, etc. ¿De acuerdo? A esto le sumaremos el daño físico medio, ¿vale? Que es como hemos calculado la fórmula anterior el daño mínimo y máximo de daño físico dividido entre dos y lo multiplicaremos por el porcentaje de daño elemental incrementado que da el aura, ¿vale? En este caso, un 36%. Bien, todo esto lo multiplicaremos por los nodos de pasiva que dan aumento de bufos o de efecto de auras, ¿vale? En este caso, esta build lleva inner force que da un 12% de incrementado en los bufos, ¿vale? Pues es ese 0,12 por el que lo multiplicamos. Bien, a esto lo multiplicaremos de nuevo por todos los modificadores Increase de y decrease de físico y todos los modificadores Increase de Elemental Damage que podamos tener. Después iría multiplicado por todos los modificadores More de físico multiplicado por todos los modificadores More de elemental y finalmente multiplicado por todos los modificadores Less de físico. Bien, así aplicamos la fórmula metemos los datos y vemos que la parte elemental que nos daría el aura de Hatred es 832,91 de daño de frío. Con esto ya podemos pasar a obtener el daño total neto que sería daño físico neto más daño elemental neto lo sumamos y tenemos un daño total neto de 2758,61. El siguiente paso que haríamos esta es una build orientada a crítico ¿vale? Nova Resolute Technic luego os explicaremos cómo obtener el DPS con Resolute Technic en este caso vamos a obtener cuánto daño haríamos por cada crítico. La fórmula es daño total neto multiplicado por 1,5 y el resultado lo multiplicamos por 1 más el Critical Multiplier que tenemos de las pasivas y equipo. ¿Cómo tenemos este Critical Multiplier? Todo jugador tiene una base de 150% de Increase de Critical Multiplier del Damage. Este 50% es fijo ¿vale? Todos los porcentajes que tengamos de árbol de pasivas o de objetos que nos incrementen el Critical Multiplier lo sumamos ¿vale? En este caso en el árbol de pasivas y equipo de este jugador tenemos un 367% bien, eso lo pasamos a números enteros nos quedaría un 3,67 y la base que es 150 nos quedaría 1,5 multiplicamos esa base 1,5 por 3,67 y nos quedaría el 5,51 que aplicamos en la fórmula aplicamos esta fórmula con el daño que haríamos en caso de obtener un crítico y nos quedaría que cuando diésemos un golpe crítico haríamos 26.937 con 86 bien sobre esto a partir de ahí vamos a obtener la probabilidad de realizar un crítico de nuestra build cogemos el crítico de base si fuera un spell el de la gema en este caso del arma que es 9,21 y lo multiplicamos por 1 más el Critical Chance que tenemos tanto por equipo como por pasivas en este caso hemos sumado equipo y pasivas nos da un 847% lo aplicamos a la fórmula y nos queda que la probabilidad de crítico es del 87,22% que es muy alta el cap de la probabilidad de crítico es 95% el siguiente paso que tenemos que hacer es obtener el número de ataques por segundo que va a realizar nuestro personaje para el número de ataques por segundo obtenemos la velocidad del arma lo multiplicamos por los modificadores de Increased Attack Speed tanto de equipo como de pasivas y lo multiplicamos por los modificadores de More Attack Speed en el caso de que los haya en este caso la velocidad del arma es 2,02 tenemos un 91% de Increased Attack Speed que lo convertimos y nos queda a 0,91 y tenemos por el Multistrike un 107% More de Attack Speed lo convertimos a 1,07 y lo aplicamos en la fórmula con todo esto nos quedaría nuestro personaje haría 7,99 ataques por segundo bien a partir de ahí vamos a realizar el cálculo del daño crítico logrado que se obtiene a partir del daño crítico que hacemos y la probabilidad de crítico que tenemos y sumándole el daño de las veces en que no haremos crítico para esto tenemos el daño crítico multiplicado por la probabilidad de crítico más más el daño que hace el arma sin críticos multiplicado por 1 menos la probabilidad de crítico esta parte será la de cuando no haremos un crítico aplicando la fórmula ponemos el daño crítico que hemos obtenido antes el 87% de probabilidad de crítico 0,87 el daño neto que hace el arma para cuando no hagamos crítico que son 2758 multiplicado por 1 menos la probabilidad de crítico que serán el resto de veces que no haremos crítico el resultado de esto nos deja un valor de 23794,56 a partir de aquí ya solo nos queda un paso más es calcular el DPS final el DPS final va a ser el número de ataques por segundo más el daño crítico logrado multiplicado por la probabilidad de hit el chance to hit que nos muestra la hoja de características del personaje en este caso como hemos cogido una una build ya creada sabemos que es un 85% esto habría que calcularlo en función de la accuracy ¿de acuerdo? en función de la accuracy obtendríamos un tanto por 100 de probabilidad de hit esto habría que calcularlo aparte entonces aplicamos la fórmula 7,99 ataques por segundo por el daño crítico logrado 23794,56 y multiplicado por el 85% de accuracy el chance to hit el resultado es 161,675 de DPS si os fijáis en la build en la página web veréis que él marca un DPS de 162,000 ¿de acuerdo? redondeando que es lo que le va a mostrar el tooltip cuando ponéis el ratón sobre la habilidad y es lo que os mostraría vosotros también ¿vale? haciendo estos cálculos veis que cuadra perfectamente con su equipo en caso de ir con resolución y no hacer críticos bien vamos a tomar el valor directamente del daño total neto multiplicado por los ataques por segundo en este caso nos quedaría que haríamos un daño con resolución y técnic de 22,000 redondeado ¿vale? no es una buena build de ejemplo porque en este caso está muy orientada a críticos ¿vale? pero básicamente para saber cómo funcionaría con resolute esto serían los datos así que nada con esto ya tendríamos calculado el DPS de nuestro personaje y veríamos que es más que viable construir este tipo de personaje espero que os haya gustado que la información os haya sido útil que podáis obtener información de aquí y ver cómo afectan los pequeños cambios que hagáis a vuestras builds que nos duela mucho la cabeza por el tostón y nada más simplemente espero vuestros comentarios si os gustan este tipo de mecánicas más profundas del juego y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!